Muy buenas chiquitines, seguimos aquí con Spyro y vamos a hacer la ciénaga neblinosa. Ahí ya está hecho al 100% todas las cosas estas. A ver la ciénaga neblinosa como es. Pollo no. C***o. Nada. Bien. Hola La madre es que lo Trajo Voy a tener que ir con cuidado Hola Con cuidado no, lo siguiente Hola, si le he dado Qué mal no Aquí todo el mundo debe de haber fallado Lógicamente Tengo que ser yo el único que falle Por cierto Cuántos son 504 dragones y ningún huevo También eso No me da Uy Así que me vas con estas Toma Aquí arriba tiene que haber algo No Malo para mi salud Mira estos dos Roscoe Cuidado con las ranas agresoras Son unas asesinas despiadadas ¿Ranas agresoras? El pantano era antes de agradable ¿Qué me vas a contar, no? Uy Vamos a hacerlo De golpe Ahí hay otro Que para llegar allí Tendría que hacer malabares Madre mía No sé yo si tirarme Antes Vamos a ir para allá Sparks ha vuelto No Ahí, se ha ido Uy Uy Ajá Las ranas no pueden contra mí Vale, esto se basa en táctica, eh No Oh Oh Hmm Hmm ¡Vamos a ver esos Sparks! ¡Qué mala puntería hay ahí! ¡Vamos a ver! ¡No, no me get in! ¡Vamos a ver! Es como si hubiera estado aquí desde que tenía tu edad. ¡Vaya! ¡Ay, recuerdo que tengo que irme! ¡Ya está! ¡Ya está! Sí, sí, ya no hay nada más. ¡Guau, guau, guau! ¡Pues espérate! Que para volver me da a mí que... ¡Eso mismo! ¿Qué se han matado entre ellos? ¡Vamos a negociar! ¡Qué rapidez! Me falta un dragón, ¿no? ¡Dos dragones más! Pues nada, voy a tener que bajar para abajo. ¡Vamos! ¡Guau! Capaces son de matarme aquí. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Zake! ¡Gracias por liberarme! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Guau! ¡Mierda! No había caído que no tenía el Sparks. Bueno, 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 bueno. Tampoco es para tanto. ¡Hola! Cabernón. ¡Vale! ¡Mira! ¡Eso sí está la casa ya! ¡Yup! ¡Mira! 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 Llegué! ¿Qué eran? ¿Quién interesa? Sí. ¡Buba! ¿Y qué tal en vestirlas y quemarlas? Para eso somos dragones. Vale. Ahora hay una consulta que tengo yo. Es que... Tengo todos los dragones. Me quedan más. Ejemplo, ¿cómo llego ahí arriba? Es volver atrás. Te hace al menos hacer otras cosas y ver otros puntos de vista. Claro, yo aquí debería volver... Tiene que haber alguna manera para volver atrás, ¿no? Debería. Debería. No me lo ponéis difícil, pero... Más o menos como pensaba. Un nivel bajo del Dualshock. A volar. Sparks, no te me caigas. O sea, Spiro, no te me caigas ahora que el Sparks solamente le queda una vida. Enormen. No te metas. No te metas. No te metas. No te metas. Y... 91 Hola, me quedan 9 Os lo podéis creer ¿Dónde deben estar? Dale, Sparks, come, come No, aquí no Vamos a volver a hacer la rotada toda entera A ver, sin querer me he olvidado de algo Pero... No sé, creo que lo he hecho todo Quedan 4 A veces es muy fácil saltarse cosillas Aquí no hay nada Gracias, campanilla Campanillita A ver No, aquí tampoco Tiene que ser entonces por aquí Come Sparks Sparks Me la da Ah no La ranita turuleta No No Parece que no Muy bien, chaval Muy bien Así, así Bien 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bueno, chavales, hemos conseguido completar el 100%. Espero que os haya gustado el video que podéis. Un saludo. Muy buen anda, ¿eh? Hasta ahora.